Yo creo que hay una reunión que hemos ya definido, estoy convencido de que llevamos muy avanzados, ayer en la tarde trabajé ya un documento que les haré llegar a todos los coordinadores para ver si se pueden aprobar los 6 o 7 temas que el día de hoy vienen en los medios de comunicación. Todavía no se sabe, tenemos que definirlo primero por los coordinadores para después llevarlo cada uno a las juntas de coordinación política. Mañana hay reuniones. ¿Hay consensos ahora? ¿Cómo ve el ambiente? Yo siento un muy buen ambiente por parte de los diputados federales, las diputadas federales, los senadores y las senadoras para hacer un periodo extraordinario el 21, 22 y 23 de agosto, sacar 6, 7 temas para llegar al 1 de septiembre al periodo ordinario, mucho más libre, sin tanta presión, para sacar reformas que van a llegar aquí al Senado y otras a Cámara de Diputados, como es la hacendaria en Cámara de Diputados y la energética aquí a Cámara de Diputados. ¿Cómo le mete ruido este acondicionamiento que ha hecho el PAN de que si no sale primero la política electoral o la electoral como yo, como le llamen, no hay reforma energética? No, yo creo que está muy claro que podemos meter una reforma electoral en un periodo extraordinario, ya la estamos viendo, estamos analizándola. No le mete ruido, no condicionan, ellos quieren que pase, nosotros vamos a ver si hay consensos y mayorías en los grupos parlamentarios, pasará una reforma electoral, pero lo que sí, la política no hay tiempo para sacarla, la política lleva mucho más tiempo, mucho más profundidad, mucho más análisis. Una electoral ya llegó el secretario, una electoral sí puede pasar en un periodo extraordinario. ¿Y mañana está confirmado que el presidente Peña envió su iniciativa energética a la permanencia? Todo parece que si no es mañana, es el jueves, están trabajando, ayer trabajaron, todo México se enteró de que... ahí está él. Véanlo, ahí vayan a verlo.